Pues hablando, escuchando y sobre todo pues compartiendo, compartiendo esas experiencias y entonces pues los abuelos que llegan nuevos pues se dan cuenta de que se puede aceptar y que lo importante es transmitir esa aceptación y se puede ser feliz también, se puede ser feliz y transmitir esa felicidad porque al fin y al cabo pues los niños con discapacidad son niños felices, si se les quiere y se les ayuda y entonces que en la vida pues hay muchos problemas, no solamente con discapacidad luego hay personas que han sufrido menos y les cuesta cuando viene un problema así pues les cuesta más asumirlo hay otras personas que ya pues han tenido bastantes problemas en su vida y entonces pues aceptan mejor cuando vienen los problemas y yo creo que normalmente, o sea que se ayuda mucho, nos ayudamos mucho los abuelos y sobre todo cuando vienen por primera vez pues yo creo que los que están ya hacen como abuelos de acogida con estos abuelos